Cantar que Finisterra lleva su cuerpo de rocas y se arquea sobre sus aguas, como si el encuentro de océanos fuera un grito permanente, elevándose sobre el mar, brotándose como un cuerpo convulso por sus añinos. Cantar así, como si tus rocas lanzaran para siempre, durante todas las noches y todas las mañanas, brotando de la espuma y de lo real que hay, un grito de amores, y se da, no fuma, que desde el fondo vierte en espuma un gozo irrespirable y deja el paso abierto a la vida, la brisa donde por siempre cantará el instante nido de la espuma, como una mujer que se abre de horizonte a horizonte, y nos ven a naufragar en un madero de deseos. 5MšG Defail Night 5M 6M La Gisela 3M 7M 8M 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 10M 7 11M ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!